esta navidad será diferente en su recorrido por el mundo llega a Pereira el pesebre más grande del mundo navidad es navidad toda la tierra se aleja que se entristece la mar marinero ¿a dónde vas? deja tus redes y reza mira la estrella pasar marinero, marinero haz en tu barca un altar marinero, marinero porque llevo navidad marinero, marinero haz en tu barca un altar marinero, marinero porque llevo navidad noches blancas de hospital deja del llanto esta noche que el niño está por llegar caminante sin hogar ven a mi casa esta noche que mañana Dios dirá caminante, caminante deja tu alforja llenar caminante, caminante porque llevo navidad caminante, caminante deja tu alforja llenar caminante, caminante porque llevo navidad navidad en soldado vuelve ya para curar tus heridas para atrestarte la paz navidad es navidad toda la tierra se aleja y se entristece la mar maridad marinero, marinero, marinero haz en tu barca un altar marinero, marinero porque llevo navidad maridad maridad marinero, marinero haz en tu barca un altar marinero, marinero, marinero porque llego navidad marinero, marinero porque llevo navidad Marinero, marinero, haz de tu alta oraza, déjalo y ven conmigo, porque llegó Navidad. Campanas por lo que resuenan sin cesar, proclaman con placer que hoy es Navidad. Los niños que aquí están no dejan de cantar, de este día de amor y buena voluntad. Navidad, Navidad, hoy es Navidad, es un día de alegría y felicidad. Navidad, Navidad, hoy es Navidad, es un día de alegría y felicidad. El niño de Belén nos trae la salvación, con jubilos sin paz en toda la canción. Yo te amo mi Jesús, a ti te cantaré, en este día tan feliz me regocijaré. Navidad, Navidad, hoy es Navidad, es un día de alegría y felicidad. Navidad, Navidad, hoy es Navidad, es un día de alegría y felicidad. Campanas por lo que resuenan sin cesar, proclaman con placer que hoy es Navidad. Los niños que aquí están no dejan de cantar, de este día de amor y buena voluntad. Navidad, Navidad, es un día de alegría y felicidad.